Estamos poniendo la mañana en camino, es el momento de recibir a nuestro invitado, acá en el 98.7 pone la mañana en camino el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. SeaPortones.com. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día, bienvenido. Gracias, un gusto, como siempre, venir. A ver qué reloj trajiste hoy, porque tenés más de uno, ¿no? Ya creo que no lo hemos hecho una vez. Sí, tengo más de uno, sí. Tengo muchos, me gustan los relojes. Sí, sí, sí. Y a ver qué lente, porque también tenés más de uno. Sí, pero estos son los de verdad. Los otros, los otros. Como dice que Darío Silva una vez le dijo a Pasarela, según cuando Pasarela dirigió, pues somos bastante futboleros, compartimos además la decisión futbolera por los mismos colores, Liverpool. Y parece que Pasarela le comentó a Darío Silva un día que vino de lentes, está viendo menos, Darío. Me dice, no, 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 pero queda bien. En un momento donde, que se cambió el paradigma, vos seguramente podrás advertirlo, donde antes un futbolista no usaba lentes, aunque los necesitara. Para disimular. Claro, porque podría dar una muestra de debilidad, que en alguna medida lo es, ¿no? Por supuesto. Porque ver menos, aunque sea un poquito menos, es peor que ver perfecto. Esa obviedad cualquiera la entiende, ¿no? De hecho, la gente paga para que lo operen y no tener que usar lentes, ¿no? Y paga bastante, además. Claro, claro, claro. Bueno, y en ese contexto, sin embargo, habrás notado, nuevos paradigmas de la moda también, que los futbolistas, en su vida civil, caen más, uno ve, que usar lentes. Entonces uno pregunta, pero, ¿será que ahora se quedan sin capacidad de ver en forma óptima, más que antes? Es que antes veían menos y chao, no pasaba nada. ¿O será que de algún modo se impuso como moda, queda bien y no reciben una sanción implícita de decir, che, a este vamos a ponerlo de suplente porque está viendo menos? Sí, puede ser como una prenda de vestir también, puede ser un aspecto decorativo, ¿no? Yo qué sé, andás a ver. Claro, pero una prenda decorativa que en todo caso, igual que una muleta, ¿la usás? Solo si es necesario. O no. Se supone. No, no, se venden lentes sin aumento, ¿no? Nada más que ornamentales, digamos. Sí, 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 bueno, es interesante, es interesante. Bueno, tenemos arriba de la mesa un montón de cosas, estimado. A propósito, hablé de fútbol, ¿cómo ves todo este asunto? ¿Tenés alguna opinión formada? Sí, claro. Me parece, ojalá se encuentre la salida, ¿no? Primera cosa. Yo he tratado de no meterme tanto, pero un poquito así, ahí tuiteé alguna cosa, pero... ¿No formas parte de la comisión de deportes? No, no, tuve tentado de ir, pero dije no. Y en realidad lo que me parece es que lo que la realidad marca es que la mutual de futbolista no es representativa de los jugadores. Esa es la verdad, esa es la verdad. Todo lo otro es formalidad, pero la verdad es que tiene una directiva, la mutual, que no representa a los jugadores. Por lo tanto, es vacía, es hueco. Los jugadores tienen que hacerse representar aparte. Consiguen interlocutores. ¿Con quién están interlocutando la mutual y la asociación de guayos con una inteligencia abstracta? No, con el gremio de los jugadores, que no está en la mutual. Ese es el dato de la realidad. A ver, si yo... Un directivo con dignidad de la mutual tendría que renunciar. Un directivo con dignidad, que no esté haciendo mandados en la mutual, tendría que renunciar. A lo mejor está haciendo los mandados para algún empresario, yo qué sé. Ajá. Bueno, pero cuando decís esto en Uruguay, ¿qué estás hablando? ¿De Tenfield, Paco Casal? Capaz que sí, ¿no? Es posible, ¿no? Sí, lo que está claro, más allá de cualquier otra consideración ulterior, es lo primero y principal, y es... Es inadmisible que si un grupo de los tuyos, aunque tengan fuertes diferencias contigo, te pide una asamblea, no se la des. Eso ya habla de que no... Porque se sabe lo que pasa atrás. Bueno, pero eso ya evidencia que... Porque se existe mucho la cuestión legal, que es cierta, los actuales conductores ejercen la conducción en base a una legalidad que está fuera de discusión, ¿no? Sí, absolutamente. La elección, bla, bla, bla. Ahora, la representatividad, además de ser legal, tiene que ser representativa. Claro, tiene que ser legítima. Tiene que tener contenido. Y de algún modo eso está fallando, y es inadmisible que no pueda ser advertido eso, ¿no? Sí, claro. Es un dato. Lo que pasa es que hay intereses económicos atrás, uno no percibe eso, ¿no? Y tiene toda la impresión de lo que decíamos, yo no puedo demostrarlo eso. Pero, o sea, es tan... Viste que a veces las cosas evidentes no hay que demostrarlas, hay que mostrarlas. Lo evidente no se demuestra, no se demuestra, se muestra. Y qué rol, se lo pregunto, medio pícaro lo mío, porque es obviamente que no se lo pregunto a cualquiera, se lo pregunto a un diputado de la oposición. Y qué rol está jugando en todo esto, crees tú, el expresidente Mujica. Porque el vínculo que tiene con algunos directivos de la Mutual y con la propia empresa Tenfir, y da la impresión, subrayadamente, con Paco Casal, parece ser muy, muy explícito, ¿no? Está claro que hay una relación muy fraternal entre Mujica y Casal, no se va a cuestionar a nadie las relaciones fraternales, todo el mundo tiene derecho. No debería meterse. Cualquiera diría... Bueno, algunos dicen que se metió porque lo fueron a buscar, ¿no? Cualquiera diría que un mediador tendría que, por lo menos, yo no digo ser equidistante, pero estar en el medio, como la palabra lo dice. Y no es el caso de Mujica, que claramente está al lado de una de las partes de esto. O sea, insisto, Mujica tiene relaciones muy fraternas con Casal, ha hecho gestos toda la vida en ese sentido, destituyó al ministro Lescano, por pedido de Casal, yo creo, no sé, no me consta que se lo haya pedido Casal. Pero está claro que fue en el momento de un conflicto entre Lescano y Tenfield y destituye al Lescano, ¿no? Entonces, tiene derecho, Mujica, a tener esas relaciones. Yo lo que creo es que no es un buen mediador en ese contexto, ¿no? Bien. Hay muchos asuntos arriba de la mesa de carácter nacional, pero no... Dos cosas antes, a ver. Sí, sí. La primera, un chivo. Hay que ir a ver a Utasoni mañana. Yo no puedo, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Es un fenómeno. Me quedé con lástima de no ir a ver a El Tano Valenti la semana pasada. Me gustó buenísimo. Sí, me imagino que sí, ¿no? Es imperdible, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, hay que ir a ver. Se llenó, además... Bueno, perdón. Ahora me sale el petizo agrandado. Se llenó. Se llenó como se llena siempre. La actividad de los martes y los jueves. No, no, es una cosa que hasta en algún punto es una cosa que he creado yo. Está muy bien. Pero en algún modo siento que ya del todo no me pertenece. ¿Entendés lo que quiero decir? Porque allá la gente viene y ocupa su lugar y se toma su té, su café. Es una cosa hermosa de vivir, de ver, ¿no? Mucha gente me lo reprocha y el reprocho es justo. Che, si lo haces martes o jueves, porque ahora jueves hago el cambalache notariado, que es un ciclo parecido pero distinto. En el sentido que no es de escritores sino de, como en la consigna dice, uruguayos con mucho para contar. Y allí la amplitud es más grande. Y entonces me dicen, ¿por qué no lo hago en un horario más central que no impida que las personas que trabajen estén inhabilitadas o inhibidas de ir? Es cierto, el reclamo es justo. Pero también es justo que en este horario se llena. Por lo tanto, esa gente... Está barba. Ahora, alguien más tiene que hacer otra cosa, en otro horario. De hecho, el Estado lo está haciendo a través del sodre, los cafés en el propio auditorio, los pasan por radio, por televisión, todo. Es muy similar. Está muy bien. Es igual. Pero bueno, así que si se copia y si es linda idea, a mí me gusta y me complace. Y la otra cosa. La otra es que venía en el auto yo escuchando el programa y escuchaba a Pablo Cabrera. Y como se lo dije acá en la puerta, y quiero decirlo ahora por los micrófonos, a mí me parece que los planteados que él hace son muy serios. Pasa ya cualquier diferencia, ¿no? Un tipo al que hay que escuchar, ¿no? Eso es lo que quiero decir acá. Bueno, y como de alguna manera lo puse como chiste, sí, en efecto, se saludaron y hablaron amablemente una vez que salieron de los estudios. Estamos en hora de pausa. Entonces te lo dejo planteado. No quiero empezar, luego de la pausa, sin que hagamos al menos una mínima referencia acerca de Venezuela. ¿Dónde, desde tu perspectiva, está parada hoy Venezuela? Hija de último acontecimiento electoral y de una notoria, explícita división que está sufriendo la oposición. A ver qué lectura haces de todo eso. Vos que desde hace rato estás muy crítico para con el actual gobierno venezolano, ¿no es cierto? Lo vemos luego de la pausa, además de otros temas. Arriba de la mesa, por supuesto, los temas de ACE. También los temas de un TLC con Chile, sobre los cuales has emitido algún comentario. Asuntos diversos que estarán en la charla con, repito, el diputado Daniel Radío, diputado del Partido Independiente. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el diputado Daniel Radío. Estamos en el 98.7. Quedamos, Daniel, de que me hablaras algo acerca de cómo estabas viendo, digamos, la película a largo plazo está bien. Pero viste que hay unas últimas entregas que hablan de un momento peculiar dentro del proceso largo que está viviendo Venezuela. Que luce como una especie de consolidación del relato oficial, por de algún modo decirlo. Sí, yo coincido en parte con eso. Yo creo que la oposición no está dando la talla. Te creo eso. Creo que estas diferencias que tienen evidencian eso. Lo cual a mí no me cambia la opinión sobre el gobierno, ¿no? Yo quiero decir, yo no me casé con ninguna de la oposición nunca. Es verdad que con alguna gente me llevo mejor. En algún momento, está bueno que lo plantees así, me gusta. Porque en algún momento dio la sensación que las voces críticas, o muy críticas, para lo que políticamente estaba ocurriendo en Venezuela, estaban, te rompo la palabra, casadas con la oposición. No, no, para nada. Esa fue la imagen que quiso dar el gobierno. Ah, claro, no estás con la oposición porque estás con Leopoldo López. Leopoldo López, nunca lo oí, no lo conozco, no sé nada de él. Mal pudo estar con Leopoldo López. No me cambia a mí decir que es una dictadura. Pero vos, vos sos crack, vos sos crack, Daniel. Vos nos podés decir que entonces así era como se les veía, porque eso quería el gobierno. A lo mejor, porque eso quería el gobierno. El de acá que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Y además, porque ustedes a lo mejor no fueron suficientemente claros, prístinos, en decir, en separar una cosa de la otra, ¿no? Porque si vos escuchás todos mis discursos, yo nunca me refería a la oposición. Siempre me refería a la dictadura. Nunca me refería a la oposición. Mientras que yo nunca hablé de vos ahora en este video. Claro. Ahí como, la cosa de que cualquiera venía bien contar de que no fueran. Pero es verdad que el gobierno tiene una capacidad de manejo. Ahora, mirá, después vamos a entrar en hace. Se han pasado diciendo, la derecha viene por todo y quiere mercantilizar la salud. Nunca hablé nada de eso, ¿viste? Pero es con una capacidad de decir, la gente te ve por la calle, este es el que quiere vender la salud de la gente. No estamos hablando de eso en ningún momento. Pero entonces te hacen una caricatura, entonces la gente, entonces pelean contra una caricatura. No pelean contra tu argumento. Bueno, con esto pasa lo mismo. Yo soy crítico de la dictadura. A mí, si el gobierno es Piñera o Bachelet, tengo mi preferencia, sin duda, pero que sea democrático. Perdón. Pero que sea democrático. No es Picardía. ¿Piñera o Bachelet? Bachelet, pero de aquí a, ¿sabes a dónde? Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda. Pero que sea democrático, ¿no? Para, me levantás el centro y viste que el petizo entra a cabecear. Si Piñera y Bachelet es claramente Bachelet de aquí a no sé cuánto, ¿y por qué Vázquez la Calle Pou no es Vázquez de aquí a que no sé cuánto? Porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Por supuesto. ¿No es la derecha o la izquierda? No, no es la derecha o la izquierda. Hay un esquema. Hay muchos ejes que se cruzan. Allá en Chile sí, pero acá no. Claro, porque hay muchos ejes que se cruzan en el mundo que no son la derecha o la izquierda. Sí, sí. La derecha o la izquierda es uno de los ejes. Desde ya. Conservador, progresista es otro. Es otro. Que en el caso de Uruguay, además, mucha parte... Liberal, autoritario es otro. Liberal, autoritario. Política versus gestión es otro. Me parece que hay muchos ejes que se cruzan en la situación. Hay gente que tiene la cabeza muy chata y entonces tiene que elegir en ese eje. Si sos de derecha estás en contra mí, si sos de izquierda a favor mí o viceversa. A mí me pasó... Pero pará, pará, pará. Yo dije un día, no hay nada más de derecha que apoyar a Maduro. Me mataron en las redes, ¿sabés quiénes? Los de derecha. Se enojaron. En ese enojamiento me dijeron de todo. Ah, vos sos igual que Sendik, que los de izquierda no sé cuánto, papá, papá. Me mataron porque dije que no había... Igual es raro. Porque la gente razona en un eje solo. Está bien. Ya que decís eso, me mataron los de derecha a Uruguay. Es raro, ¿no? Porque en Uruguay hay derecha, ¿verdad? Por supuesto que hay derecha. Ahora, es raro porque nadie dice que es de derecha, ¿no? Los políticos no. Hay gente en las redes. No se asumen. No se asumen que liberales, dicen que son autoritarios, en realidad son liberales. Es verdad que yo hago un juego ahí que es maldito, que es decir, que es asociar la derecha con todo lo malo. Y eso yo juego así porque como no me siento de derecha me pasa eso. Pero en realidad no es verdad tampoco eso. La derecha no es todo lo malo. Nadie es bueno o malo por ser de un partido político, ¿no? Se puede ser malo y bueno siendo de derecha o siendo de izquierda. Mucho más en nuestros partidos políticos que en general son los, viste, como la academia lo llama, los cachol. Los que necesitan de todos lados para ganar, ¿no? Entre otras cosas, por lo que es distinto que Chile y que es distinto que mucho, en todo caso no tanto que Chile, pero sí muchos otros países. En este país los partidos políticos están mucho más cerca de lo que la gente cree. Todos los partidos están mucho más cerca de lo que la gente cree. Es más, cuando llega la selección todos están peleando por quién es más de centro. Habrá visto que el Partido Comunista en las elecciones pasa a la clandestinidad. No aparece, se transforma en otro nombre siempre. Todo el mundo quiere ser de centro. Entonces, este... ¿Cómo es el otro nombre? No, porque en un momento el Partido Comunista tuvo que usar otro nombre porque fue perseguido. No, pero en todas las elecciones o se llama Fidel o se llama Democracia Avanzada o se llama Miluno, pero la bandera está prohibida en las campañas electorales. Siempre es otra bandera, ¿no? Y desaparecen las elecciones porque nadie quiere ser eso, ¿no? Sí, sí. Porque acá hay buenas dudas. Igual me permito, hasta si querés, por consideración de carácter histórico, recordar que Democracia Avanzada se llamó en la elección del 84, donde el Partido Comunista estuaba proscripto, prohibido, no pudo usar la Miluno, no la pudo usar, ¿no? Y algunos de sus dirigentes estaban presos, ¿no? ¿Y qué número era? 10.001. 10.001, me dio. ¿No? Porque cuando se... Mucha gente en esa elección no pudo participar, no solo Luis Oferredita. Pero después en el 89 igual no existía como lista el Partido Comunista. No, no, entiendo lo que decís en esta especie de... Todos los partidos se corren para el centro. Me dijo Luis Alberto Heber, hace muchos años, pero muchos años ya, fue acá. O sea que, a lo sumo, 11 años. Igual son unos cuantos. Dijo, en el centro nos andamos pechando todos. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, en el Uruguay hay mucho menos distancia entre los partidos de la que se cree. A veces... Porque volviendo a Venezuela, porque... Ahí está. Eso no pasa en Venezuela. Eso no pasa en Venezuela. Yo creo que sí, en Venezuela hay extremos. Pero, en realidad, volviendo, yo te diría eso. Primero, que esa afirmación mía de que no hay nada más de derecha que apoyar a Maduro, yo que sé, no. Se puede ser de izquierda. De hecho, hay gente acá en el Uruguay que se define de izquierda y apoya a Maduro. Pero, en realidad, a mí no me importa. Yo creo que la oposición no está dando la talla. Pero la dictadura sigue siendo dictadura. La dictadura sigue siendo dictadura. Un régimen que no tiene ningún parente. Una vergüenza que el Frente Amplio haya saludado la victoria... O la democracia venezolana, ¿no? Por favor, nada. Cuando, en esta última elección. Sí, claro. Ahora, ¿esta última elección lució como menos fraudulenta que otras? No, hubo observadores internacionales, salvo los amigos. Salvo los amigos, nadie fue a observar eso, ¿no? O sea, no tiene ninguna garantía esa elección. No tiene ninguna garantía. Entonces, eso no se puede saber si es fraudulento o no es fraudulento. ¿Qué controla ahí? Ninguno. Si no se permite que haya gente medianamente discrepante con el gobierno, que controle. ¿Y no será que a mucha gente le cuesta entender, creer, aceptar, como se le quiere decir, que hay en Venezuela personas que votan al gobierno? No, muchísimas debe haber. De hecho, en las elecciones parlamentarias que fueron bastante... Hubo casi un 30% que votó al gobierno. De esas que ya tienen dos años y medio, si no me recuerdo. Sí, de 2015 fueron. Sí, sí, sí. Mirá, a golpe... Pero, diciembre o 2019. De pronto ese 30%, que en un momento fue 60% con Chávez... A eso iba. Ahora quizás del 30% aumentó un poco. Chávez, en su mejor momento, sacó 5 gobern... Perdón, la oposición contra Chávez, en su mejor momento, sacó 7 gobernaciones. Contra Chávez, en su mejor momento, sacó 7. Contra Maduro, en la crisis económica más grande, saca 5. Pero es absolutamente increíble que Maduro tiene más popularidad que Chávez en su mejor momento. Nadie compra eso. No. Me veo obligado a usar tus propios argumentos. Sí, decirlo. Lo que también evidencia que la oposición no está dando la talla. Sí. De pronto, porque además esa elección... Que de pronto, según lo que leí, e hice unos cálculos ahí... En diferencia de votos, no hay tantos. Pero como el gobernador tiene que ser uno... Gana el que tiene un voto más. Y bueno, fueron elecciones parejas y de pronto ganaron... Hasta eso, Estrucho, porque en realidad armaron las gobernaciones de acuerdo a lo que le convenía al gobierno. O sea, hasta Estrucho cómo se armó todo el andamiaje electoral. No hubo nada legítimo en eso. Pero aparte, ¿sabés qué pasa? Nosotros podemos discutir si la oposición, la mesa de la unidad, o cómo se llama el... Ya no me acuerdo, el opositor más popular, todas esas cosas. O sea, pero mientras tanto la gente sigue padeciendo la falta de libertad y ahora la falta de comida además, ¿no? Sigue padeciendo todo eso. Una pregunta. Cuando vos no tenés libertad y además no tenés comida, ¿cómo lo seguís votando? Porque algunos los están votando, me lo acaban de decir. Bueno, sí, se generan mecanismos clientelísticos. No es el buro del Pecus, esos poquitos que igual no. Más o menos, ¿no? Algunas cosas pasaban. A ver, yo quiero decir que el mismo pueblo que se levantó contra Chauchesco y lo fusiló en una plaza pública, unos meses antes lo había votado. O Honecker u otra gente. O Stroessner en Paraguay, ¿no? Acordate que había una elección en Paraguay y ganaba Stroessner por abrumadora mayoría. Y era un pueblo que vivía sumido en la miseria y sin libertad, ¿no? Esas cosas pasan y no hay de control a las elecciones, las urnas se llenan de votos y viva la pepa. Yo quiero decir, esas cosas. A ver, por suerte en Uruguay esas cosas no pasan. Con gobiernos blancos y colorados o con gobiernos del Frente Amplio, esas cosas no pasan. Sí, sí. Por suerte, pero a ver, esos ejemplos son... A ver, Pinochet ganó un plebiscito, ¿no? El que perdió la dictadura acá en Uruguay, Pinochet lo ganó. Sí, claro. ¿No? Entonces, esas cosas hay que tener presente, yo creo. Bueno, pero a eso quiero ir. Entonces se ve que alguna zona de apoyo tiene... Ah, pero yo estoy convencido que alguna zona de apoyo tiene. Pero es que no hay dictador que no tenga alguna zona de apoyo. En un pueblo lo estuvieron casi, ¿no? Un poco, sí. Mira el arranque. No, no. El plebiscito del 80, que ganamos, la única vez en la vida que yo gané una elección. No, algún referendo más tuviste que haber ganado. No gané nada, me parece. No, pará. Ah, en empresas públicas estabas con... Ah, bueno, ese no. En la calle. No, no, ese gané también. Pero digamos, no me pareció tan trascendente. No, 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 porque estoy haciendo memoria, porque como tenemos edades parecidas... En el 80, en el plebiscito, es verdad que ganamos. Ahora, ¿dónde están los que votaron por el sí? En ningún lado. Pues más de un 40% votó por sí de la población. Algo de apoyo tenían los milicos. Más de un 40% de votos por el sí. Algo de apoyo tenían. Cuando el voto verde y el voto amarillo, esa es otra que ganamos. No, perdimos esa. Ganamos la juntada de votos y perdimos después. Sí, la juntada de firmas. La mayoría de la gente votó amarillo. Algo de apoyo tenían. Bueno, bueno, pero acá estás haciendo... Yo, el público de la mañana en camino sabe que yo estuve en contra de la ley de caducidad, que yo voté verde, y creo, de verdad creo que históricamente fue un error. Pero aún así, tampoco nunca creí, ni lo creo ahora, vos por lo visto sí, que votar amarillo era sinónimo de estar a favor de los milicos. No, no necesariamente. Era, bueno. Esta es una herramienta para seguir para adelante. Qué suerte que dijiste eso, que reconoce que fue un error, porque quien me decía eso era Juan Pablo, decía eso, y lo mataron en su momento. Juan Pablo decía que no había que haber juntado firmas para eso porque él decía que era un error, que podía terminar siendo que se consolidaron. No, no, no. Dos cosas. Igual coincido con Juan Pablo, que fue a la postra un error político por esa especie de consolidación, que es una carga que, bueno, que todavía rige, ¿no es cierto? Yo me refiero a que fue un error la pacificación o la institucionalización apoyándola en gestos de impunidad. Creo que fue un error ideológico, estratégico, histórico. No obstante, quienes lo promovieron, la mayoría del sistema político, y a la postre, la mayoría de la población, entiendo que lo hizo en líneas abrumadoramente generales, honesta y de buena fe. Está bien, de acuerdo, de acuerdo. Y no a favor de los milicos ni los torturadores. Que aunque, sí, está bien. Lo que no significa que los torturadores y los milicos lo hayan votado. Porque, claro, se compraba la impunidad para siempre, muchachos, después de haber cometido horribles crímenes. De acuerdo. Insisto, para mí no hay ningún régimen, por muy autoritario que sea, que no tenga cierta base social. Es más, te voy a decir una cosa, que no es lo que pasó en Uruguay. Si la mayoría de la gente estuviera de acuerdo con la dictadura, no, eso no quita que sea dictadura. Aún cuando sea verdad que Chauchescu o que Stroessner ganaban, aunque fuera legítimo, o que tuvieran la mayoría el apoyo del pueblo, eso no los legitima. Porque en realidad uno no tiene que tener solo legitimidad de origen. ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces me parece que... No, no, no. ¿Pudiera ser que hubiera una mayoría de la gente que esté a favor de la dictadura? No, lo único que yo tiré, no te olvides que como vos sos mi invitado y yo tengo obligación de hacerte preguntas. Correcto. Después que tanto, tan cerca o tan lejos estoy de las preguntas, es otro tema. En algunos casos me siento muy identificado con la pregunta y en otros casos me siento, entre comillas, obligado a hacerla. Perfecto. Eso lo entiende cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien. En ese contexto, yo digo que a veces luce, por eso la pregunta, un tanto exagerada, el reclamo en Venezuela de mayor institucionalidad apoyándose en que están muertos de hambre. Porque es bravo que muertos de hambre la gente aún vote al dictador. ¿Se entiende lo que digo? Yo soy de los que creen que aunque no estuviesen muertos de hambre, la lucha por las libertades vale la pena, aunque estén con la panza llena. Absolutamente. El problema es que ahí hay un problema adicional, que es que muchas veces después la democracia no se legitima por la capacidad de resolver los problemas de la gente. O sea, la caída de la dictadura no te garantiza que un régimen democrático va a darle de comer a la gente. ¿No? Ese es un problema que tienen las democracias. Y es un problema que lleva al desgaste después de la democracia, ¿no? Hay los problemas económicos, entonces la gente empieza a pensar alternativas a la política. Y las alternativas a la política siempre son las mismas, ¿no? No inventen nada, ¿no? No inventen nada y ya está todo inventado. Cuando no querés a los políticos ya sabés lo que viene. Como dijo hace poco acá un politólogo español que trabaja mitad en España y mitad en Estados Unidos a propósito del malestar ahora de la ciudadanía con las, llamémosle, democracias. Dijo, el problema de querer resolver viejos o nuevos problemas con viejas herramientas. Absolutamente. O sea, apelar a las viejas herramientas que ya vimos que son malas y dañinas. Por eso es importante que la democracia se reivindique también a sí misma por su capacidad de respuesta a los problemas de la gente. ¿Y en qué gestos, por ejemplo, entendés que no se reivindica a sí mismo, que se fragiliza? No, muchas cosas. Pero digo, entre otras cosas, ¿por qué no? Porque no siempre resuelve los problemas reales de la gente. En otras, porque además aparecen las patologías de la política, ¿no? Que son muchas. Por ejemplo, a ver, vos estás en la comisión que investiga las presuntas irregularidades en ACE, ¿no es cierto? Esa es una de las patologías, la dualidad, pero hay muchas más, ¿no? Bueno, pero como estás justo en esa comisión y sos el presidente. De acuerdo, sí, soy el presidente. Está muy en el tema. ¿Dónde colocarse? Porque yo advierto, y viste que ahora estoy diciendo que yo advierto, que sobre las... Bueno, lo primero y principal, a mí en el Parlamento se forma una investigadora y yo tiro chasquibún. Me gustan. Está bueno. ¿Estamos claros? Después, pero en general te digo, para tomar una decisión, a mí me gusta que se arme en comisión a investigadora. ¿Está? Cuando digo eso, no estoy diciendo que entonces dejan de gustarme si el resultado de las mismas está más cerca o más lejos de los circunstanciales gobernantes. Porque si no me fallo en el argumento, si me gusta la comisión a investigadora no es porque va a ir en contra de. Correcto. Va a ir a favor de la cristianidad, transparencia y mejor calidad democrática. Correcto. Con eso, para mi gusto, alcanza. Ah, mirá, sabemos esto y antes no lo sabíamos. Mirá lo que pensábamos que era una debilidad, es una fortaleza. Lo que pensábamos que era un abuso, quizás no lo es tanto. Ah, mirá esto, era un abuso y no lo sabíamos. Hasta ahí estamos de acuerdo. De acuerdo. Bien. En este contexto, ¿dónde tenemos que colocarnos los ciudadanos? Porque, por un lado, luce esta comisión como el gesto republicano necesario y fundamental que tiene un gobernante, en el sentido amplio de la palabra, es mucho más, y es de la oposición, de reclamar información, de ser vigilante con lo que hace el gobierno, ¿no? Ahora, también a veces luce, mirá, el Sistema Nacional Integrado de Salud no me gusta para nada y yo voy a tratar de fragilizarlo lo más que puedo para de alguna manera exponer como algo que está bueno, como pierde agua por acá, resulta que entonces mejor volvamos al ranchito de antes en lugar de arreglar la humedad de la casa nueva. Está bien. Este, mirá, primero, a vos te gustan las comisiones investigadoras, al gobierno no le gustan. A los gobiernos en general muchos no le gustan, ¿no? Pero al frente amplio no le gustan, además que no es lo mismo que el gobierno, ¿no? Este, tú decías, el rol de la oposición es poner luz y controlar al Ejecutivo. No, no, el rol de la oposición no es ese. El rol del Parlamento es controlar al Ejecutivo. Los legisladores de la oposición y los del gobierno debieran tener como misión controlar al Ejecutivo. Uno de los roles del Parlamento es controlar al Ejecutivo. Aún los legisladores del gobierno debieran controlar y no debieran tratar de salir a descalificar la comisión. como están haciendo ahora. ¿De qué moda? A ver, contame. Están haciendo. ¿Pero no la integran la comisión? Sí, la integran. O sea, descalifican la comisión que integran. Claro, después era el show mediático, criticando el show mediático y diciendo esas cosas que tú decías recién, pero eso lo dice más el Frente que los legisladores que integran la comisión, pero con participación de algunos legisladores que integran la comisión. Diciendo que lo que pasa es que queremos destruir el Sistema Nacional Integrado de Salud. La derecha viene por la mercantilización de la salud y quiere destruir el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Pero vos sos la derecha? No, claro. Ahora voy por... No, pero... No, claro, te agradezco, pero eso no es lo que dice el Frente Amplio. ¿Sabes qué pasa? A continuación, cuando vos mirás, ¿quién es el miembro denunciante? El miembro denunciante es el diputado Eduardo Rubio. ¿Es la derecha el diputado Eduardo Rubio? No. Y hay cuatro miembros más en la comisión. Un colorado, dos blancos y yo. Entonces, yo no compro eso porque respecto al Sistema Nacional Integrado de Salud, además en lo que me es personal, yo quiero un Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo quiero un Sistema Nacional Integrado de Salud. Mucho más que muchos del gobierno, que no creen en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Creen que el sistema tiene que ser estatal y público y no integrado. Creo mucho más en el Sistema Nacional Integrado de Salud que muchos del gobierno. Esa crítica que se la pongan ellos si quieren. A mí que no me la digan. Quiero entenderte este concepto, no termino de entender. ¿En qué cosas querés vos mucho más en el Sistema Nacional Integrado de Salud que en muchos del gobierno? Yo creo realmente que hay que... Primero, yo creo que era necesaria una reforma del Sistema de Salud y estuvo bien que se hiciera. De hecho, yo no solo soy un político, además yo era militante del Sindicato Médico y siempre por qué hubiera una reforma del Sistema. Y creía que tenía que haber un Sistema, entre otras cosas, porque antes no había un Sistema. Había casi una juxtaposición de prestadores de salud, pero no había un Sistema. A mí me parece muy bien que haya un Sistema Nacional Integrado de Salud. No creo que tiene que ser un Sistema Estatal público único, como creen algunos del gobierno. No creo eso yo. Eduardo Rubio, el que citaste recién, más bien que está en esa línea, ¿no? Está en esa línea también. Está en esa línea. ¿O tenés diferencias también con Eduardo? Ah, por eso. Esa es la otra cosa. Yo no estoy acá para hacer... No existe el partido de la oposición en el Uruguay. No existe el partido de la oposición. Yo pienso distinto que Rubio en algunas cosas. Pienso distinto que Lema, o que Charamelo, o que Peña, o que la... Ah, hay un diputado del Partido de la Gente. O que la diputada Nibia Reis, en muchas cosas. No estoy para armar el partido de la oposición en la comisión investigadora de ACE. No estamos para eso. Estamos para ver qué es lo que pasó en ACE. Entonces, cuando yo digo, ¿quién contribuye a fragilizar el Sistema Nacional Integrado de Salud? Ah, contribuye a fragilizar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Poner arriba de la mesa cosas que pasaron todos estos años, que no son delitos, que no son delitos, y que alguien dirá, son irregularidades o no, como es que siguen colocando los directores de los hospitales a dedo. Y en esto yo he puesto un énfasis enorme. ¿Qué tiene que ver defender el Sistema Nacional Integrado de Salud con seguir poniendo directores a dedo? Y vos decís, bueno, pará, pero toda la vida en este... Sí, toda la vida, claro. ¿Y ahora seguimos? Y eso es defender el Sistema Nacional Integrado. Eso es defender la reforma de la salud. Pero más que eso. Bueno, pero también en otros ámbitos, yo que sé, siempre los personales, vamos a poner en una dirección ministerial, también el personal que manda es puesto a dedo. Claro, pero termina la gestión del gobierno, y ese director sale y se va. Se vuelve para la casa. Mientras que los directores meten directores. Primero, que no son empleados públicos, los meten por la ventana. Tipos que no conocía a nadie en la administración, sin experiencia en la administración, entran para ser directores, y después que caigan, quedan empleados públicos, ya están todos presupuestados. Al poco tiempo están todos presupuestados, son empleados públicos. Y después cuando vos decís, che, loco, pará un poquito, mirá el gasto que tuvieron. Sí, pero es gasto social, imagínate, en salud. En salud no, macho, porque meter tipos para ser directores de hospitales, no necesariamente implica gasto social. Pero, pero, vos, ¿cómo haces para meter directores de hospitales sin pagar a los directores de hospitales? Hay que pagarles a los directores de hospitales. Y entonces, ¿cuál es el problema? Lo que no es obligación, punto uno, es que sacar tipos que no son empleados públicos, que no tienen formación específica en gestión, que no tienen compromiso con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no viven en las localidades. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Acomodando a un amigo. ¿Dónde se hacen méritos para ser director de un hospital en este país? ¿En qué comité de base, en qué comisión de programa se hacen méritos? ¿Por qué no hay... Porque esto lo quiero decir, que esto va en desmedro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso sí va en desmedro. Va en desmedro de la cantidad de funcionarios que todos los días en los hospitales, en los centros de salud de este país, sacan las castañas del fuego. Y laburan, y cuando viene otro gobierno no los tiene en cuenta y trae gente de afuera para meter. Eso va en desmedro del Sistema Nacional Integrado. Eso va en desmedro de la salud. Y no la crítica que nosotros podemos hacer porque un tipo del director de la ambulancia se compraba a sí mismo los servicios. No es eso lo que va en contra del Sistema Nacional Integrado. Lo que va en contra es no mirar por el buen funcionamiento del sistema. Esa es como dar gente. La playa de acomodados que yo vi en el 2005 en este país. Yo trabajaba, yo era funcionario de ACE. Y yo vi un montón de gente que no sabía de dónde salía y todos eran directores de un día para el otro. Tipos jóvenes, vamos arriba, no tengo nada en contra de los jóvenes, pero que nadie conocía. Ahora, en la semana pasada recibimos a dos dueños de la empresa esta, 100 que le vendía servicios, de los cuales dos fueron funcionarios, directores del hospital de Bella Unión. Los dos tipos no solo no eran empleados públicos, sino que además ni siquiera estaban en el país. Se habían ido a estudiar a Cuba. Vinieron de Cuba y llegaron al Uruguay y fueron director de un hospital. O sea, no los conocían desde que eran niños acá en este país. No los conocían ni desde que eran... A menos que hubieran ido a Cuba y se hicieron amigos allá. No sabían nada. Lo único que sabían es que tenían cierta fidelidad política a determinadas banderas políticas. Ustedes, así no funciona nada. Eso es ir contra el Sistema Nacional de Integración de Salud. Daniel, pero... Pará, porque decí muchas cosas a la vez. Si yo tuviese un proyecto que necesito que sea eficiente, en el sentido noble del término, que el objetivo que busco sea cumplido y avalado por quienes reciben esa acción, ¿no? Sea un kiosco o sea la salud. Y si al frente de esa cadena de supermercados pongo los... siempre, los burros, los ineptos, los que recién llegaron de Cuba, no veo en eso un mérito, tampoco veo eso un desmérito. No, el desmérito no es haber llegado... No, de Cuba o de Argentina o de Chile. Sí, sí, sí. El problema es que no te conocía. Eso es el problema. El problema es que no lo conocían. Eso es bueno para dirigir. ¿Y cuántos uruguayos sacamos pecho de acá que van a otro lugar a dirigir algo? No, pero una cosa... Y vos te crees que llegan a la oficina, a la empresa, y le dicen, no, vos sos de Uruguay, nadie te conoce. Pero ¿cuál es tu credencial, Alejandro? Si llegaste recién al país, si te fuiste siendo joven, chico, y llegaste recién al país, no tenés... A lo mejor tenés formación, méritos, qué sé yo. Ahí está. No tenés formación específica en administración, como uno de los casos que vimos la semana pasada. No vivías en la localidad. ¿Cuál es tu credencial para ser director o subdirector de un hospital? Si vos ponés la grosereo para que me lo conteste luego en la pausa. La manga de acomodados... Lleno de acomodados. Lleno de acomodados. Cretinos útiles, ¿no? Al servicio de conducir un... Acomodados me hago cargo, ¿eh? Acomodados me hago cargo. Está lleno de acomodados. Una plena de acomodados. Acomodados sin méritos para ejercer la tarea es... Seguramente la cadena de kioscos o la cadena de supermercados no va a vender ni mucho chicle ni mucha leche. Ahora, siete de cada diez usuarios consideran que es buena la gestión. ¿Les sale bien a pesar de que meten a los burros? Me lo contestás luego en la pausa. Claro, güey. Estamos conversando con el diputado Daniel Radío. Cuando dije esto, perdón, porque ahí hice el gesto que vos lo viste, pero la gente no oyó. Siete de cada diez usuarios de ACE consideran buena la gestión de la dirección. En el interior, más de la mitad de las personas que atendieron su salud en su vida lo hicieron en salud pública. Esta es una encuesta que hizo cifra a propósito de ACE y que publica hoy La República. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla. Estamos con Daniel Radío. Estamos conversando a propósito, bueno, del funcionamiento de la Comisión de Investigadores. Algunas preguntas me quedaron pendientes. Bueno, la palabra suya ahora, diputado. En realidad, la primera cosa es que no es obligación de que porque los tipos se han acomodado las cosas te vayan a ir mal. No es obligación, es una posibilidad. Eso no reivindica el mecanismo, ¿no? Y tampoco es una irregularidad ni una ilegalidad. Yo quiero decir, el gobierno... Puede ser que no sea ese el mecanismo. Porque por algo funcionan bien. La pregunta apunta a eso. Si yo pongo siempre al equipo, lo formo con mis amigos, lo más probable es que no gane el partido. Porque son amigos, no son los mejores. Ahora da la sensación que en algún aspecto ante la ciudadanía, este partido lo están ganando. Más o menos. Porque en realidad, si vos... Hay que ver en qué condiciones se hacen esas encuestas. Hay que ver en qué condiciones. Cuando vos estás necesitado de atención de salud, estás ahí, te están dando, van y te preguntan. No, no es así. Mejor que... Si cifra es buena cuando nos dice que el Frente Amplio pierde la mayoría parlamentaria, también es buena cuando dice que sí te va a ser. Cifra es buena siempre y se equivoca a veces y se equivoca a ciertas veces. Cifra es buena siempre y se equivoca a ciertas veces. Ahora, eso no quiere decir que las condiciones en las que a mí me preguntan, cuando yo estoy en el sanatorio, ¿qué voy a contestar? Las chances de que yo conteste que no me gusta la atención son escasas. Pero además, hay otra cosa que falta decir acá. Porque hoy decía Cabrera con mucho criterio, las condiciones no son iguales porque las mutualistas en febrero se gastan un montón de plata, decía él, peleándose por un puñado de socios y hace no lo puede hacer. No menos verdad es que en este país hay un corralito que no cesa en febrero, que es el corralito de los pobres, que no eligen. Son población cautiva de hace y en eso tampoco hay un trato igualitario. Los pobres de este país no tienen chance de salirse del corralito, son población cautiva de hace, no están fonaciados y allá van a hace todos y no eligen a qué... y eso también tampoco es un trato igualitario, ¿no? ¿Cómo se corrige eso? ¿Que haya menos pobres? Fonaciarlos a todos, fonaciemos a todos, metamos a todos para el fonasa y digamos que todos... Y que aún los más pobres se elijan si quieren ir a... Y que todos pueden elegir, que todos pueden elegir. Eso es yo lo que creo que viene a pasar. Tenemos que... Bueno, para, para, convengamos, convengamos porque... empezamos a trabajar jóvenes los dos, me imagino, y eso. Y yo me acuerdo cuando tuve DICE por primera vez, ¿no? Que porque trabajaba y trabajé de muy gurí, que elegí una mutualista y a mí me vino como una especie de emoción porque elegí una mutualista. Ese hecho de poder elegir a quien me trate, eso es hijo del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Yo lo reivindico. Como, como algo que... No, 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 estoy seguro que sí. Yo lo reivindico. Como hay que reivindicar. Quizás no sea la universalidad, pero fue un paso grande, ¿no? Y quiero decir una cosa más. El primer gobierno de Tabarevas que se implementó esto, en el segundo gobierno, en el gobierno de Mujica, no hicieron nada. Lo único que hicieron fue la incorporación de algunos colectivos que ya estaban... Los privanos, recuerdos, sí. Que ya estaba previsto. Sí, y liquidaron las cajas de auxilio, además. Que ya estaba previsto en la ley original. O sea, los cinco años no hicieron nada, los segundos cinco años. Y ahora, en el tercer gobierno, luego de dos años de gobierno, cuando le unimos a decir, che, mirá lo que está pasando. Se está comprando servicios al mismo allá en Bellónión. Dice, hey, vamos a hacer más cambios para ese tema. Pero, macho, ¿te diste cuenta ahora? ¿No será que querés distraer la atención de un problema serio que tenés? ¿Por qué no lo hiciste en el periodo pasado que no denunciamos nada? Todos esos cambios que decís ahora. Bueno, ¿o por qué no lo hiciste en el arranque de este periodo? ¿Por qué no lo hiciste en el arranque de este periodo? ¿Por qué no lo hiciste en el arranque de este periodo? No, ahora que venimos a darnos cuenta. Y a ver, y no te hablo de otras, porque no te hablo de San José. Ayer leí que en San José parece que pasa algo de eso, pero no quiero porque es en la prensa. Yo no lo estudié, pero lo de Bella Unión, que venimos metiendo cabeza ahí, es flagrante. Es flagrante. Llama la atención que legisladores del Frente Amplio, que en Soriano les parece una canallada que el intendente se comprara a sí mismo, en Bella Unión les parece bárbaro. Les parece divino. Les parece que no es ninguna irregularidad. En Soriano van a hacer una denuncia penal. ¿Había Plan B si no estaban esas ambulancias? ¿Había otra empresa que pudiese llevar ambulancias? De hecho, lo que pasaba es que antes el servicio lo prestaba salud pública. Lo prestaba ACE, el servicio. De repente, el sistema de ACE colapsa justo, justo cuando hacía pocos meses que se había fundado el sistema este de ambulancias privadas. Razonemos por el absurdo, porque esta es cosa que decís, ¿no? El Frente Amplio gobierna Uruguay en tres periodos consecutivos con mayorías parlamentarias. Y convengamos... Y esa es la otra cosa, perdona, que le haya dicho. Y dice, ah, está bárbaro la investigadora, que sirva para que se den cuenta de las cosas que hay que cambiar y hagan proyectos de ley porque así no se puede competir. Macho, ¿y por qué no lo hicieron? Si tienen mayorías parlamentarias en tres periodos, ¿por qué presiden a esta investigadora para darse cuenta de eso? Si ustedes ya lo saben, nos lo están contando, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no presentaron los proyectos para modificar esas cosas que dicen que hay que modificar? Bueno, puede ser, porque siempre la mirada de otro ser humano ilumina sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Así debería funcionar el sistema, además, por otra parte. Yo soy de los que reivindica eso. Entonces, en lugar de criticar el show mediático, debieran agradecer eso, ¿no? No, de gracia que pusieron esta reforma, porque a pesar de que hacen... O por lo menos, es decir, hacen un poquito de show, pero también me dan insumos para que yo pueda mejorar. Hace siete, ocho años que están haciendo la plancha con el sistema de salud. No han hecho nada. El periodo pasado no hicieron nada. No hicieron nada. La plancha hicieron. El cambio del modelo de gestión, el cambio del modelo de atención, el cambio del modelo de financiamiento. Se centraron en el cambio del modelo de financiamiento. ¿Vos pensás que ese hacer la plancha, o más? No, porque en realidad no es hacer la plancha, según ustedes. Es hacer la plancha y, mientras haces la plancha, generar actitudes, conductas, que en el mejor de los casos son muy frágiles desde la perspectiva ética. ¿Vos decís por los acomodos? Bueno, lo que dijiste de los acomodos, comprarse a sí mismo, insumos, contratar por fuera... Pero, claro, después empiezan todos los vicios y todos los problemas, que cuando uno se los señala, pues además te dicen, ah, pero esos datos surgen de las propias auditorías de Hace. Es verdad. Esos datos surgen de las propias auditorías de Hace. Bueno, pero ¿es un mérito? ¿Fue Hace el que anunció esto? ¿Se investiga a sí misma? No, no. Hace se investiga a sí misma. Entonces, estas cosas se olvidan. Que fue porque la oposición que estaba en el territorio de Hace, en el periodo pasado, pidió estas auditorías. O sea, dicen la mitad de la verdad. La oposición que estaba en el periodo pasado. ¿Fue el periodo de Mujica? Haciendo dijiste que no hizo nada. Eso hizo entonces. Claro, pidió para que... Esa es a favor de Mujica, ¿no? Y del Frente Amplio. Que hubiera representante de la oposición. La paradoja es que en este periodo... Pero para eso no, porque no lo estás diciendo. Sí, sí, por eso digo. La paradoja es que en este periodo, Vázquez dice, no, no, no más miembros de la oposición en el directorio de Hace. O sea, eso que era lo bueno que había pasado, lo único bueno que había pasado en el periodo pasado, hoy, no, no, lo sacamos. No queremos más miembros de la oposición en el periodo. ¿Por qué? Porque ya están los directores sociales, te dice, Vázquez, que ya controlan. ¿Qué pasó en el periodo pasado con los directores sociales? Con uno de ellos. ¿Qué pasó con los directores sociales en el periodo pasado? Con uno de ellos, por lo menos. Terminó procesado. ¿Esos son los que te van a controlar? ¿Esos son los que te van a controlar? ¿En serio? ¿Alguien te puede decir que estás haciendo la peor lectura? Terminó procesado. O sea, cometió delito y fue procesado. Salió del mapa. Es bárbaro. Ese es el que te va a controlar. Esa es la propuesta. Terminó procesado. Funcionó el sistema. Claro, gracias a que teníamos representantes de la oposición en el directorio. Entre otras cosas, gracias a que se pidieron las auditorías, gracias a que tuvimos estos datos que tenemos hoy arriba de la mesa. Bueno, si estos datos arriba de la mesa se pueden tener sin estar en el directorio. Y la otra cosa que te quiero decir a continuación, tú decías recién, está complicado de que haya una comisión investigadora en el periodo en el que el Frente Amplio no tuvo mayoría en el Parlamento. No, esa fue en la tanda. Ah, fue en la tanda. Yo quiero decir que en 2013 habíamos planteado que hubiera comisión investigadora y no pudimos. ¿Y sabés por qué no pudimos? Porque el Frente Amplio tenía mayoría en el Parlamento. No pudimos tener investigadora. Y ahora el Frente Amplio la votó. La votó porque sabía que iba a salir igual. Si no, no la votaban. De hecho, la votaron, integran la comisión investigadora y salen lo primero que dicen en el show mediático a criticar a la comisión investigadora. Igual es algo que no entiendo lo que decís. Porque por un lado es, resulta que cuando no la votan está mal y resulta que cuando la votan está mal. ¡Pah, está ahí! No, pah, arriba. Yo soy el Frente Amplio y digo, ¡Pah, pah, no te sirve! No, no está mal. A mí está bien. Lo que digo es, analicemos por qué la votan. La votan porque sabían que salía y porque quedaban en evidencia que votaban en contra de una investigadora que, ¿cómo nos pasó en ANCAP? A ver, en ANCAP, cuando propusimos la investigadora y cuando salió y se investigó, ¿qué nos dijeron? Cuando fuimos a hacer la denuncia penal por lo de ANCAP, ¿qué nos dijeron? ¡Ah! Van de gabardina. Un show mediático. Hoy se están viendo todas las cosas. Va. ¿Quién se está viendo? ¿Ahora no se está viendo nada porque la justicia está actuando? No, la justicia está actuando. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero si no queremos ver antes... O empezamos a decir antes de que la justicia... Sí, podemos empezar. Es decir, antes de que la justicia... Después la justicia dirá si es delito o no es delito. La justicia no va a decir que es delito una fiesta de 360 mil dólares. Bueno, pero para eso no necesitas llevarlo a la justicia. Está bien, está bien, de acuerdo. Pero, ¿entendés? Todo es show mediático. No puedes denunciar nada. Una de las cosas que se le dijo y en particular a usted de los recuerdos era la mañana de las gabardinas que papá, o sea, tu amigo liberpulense con el que estás hablando, reivindiqué en el sentido de que no había que caerles tanto porque cuando uno usa sacos como prenda habitual de vestir saco, chaqueta y llueve, la prenda que mejor acompaña al saco es una gabardina. Además, yo es lo que tengo. Cuando llueve no tengo tracopilón, no tengo una gabardina que me... Que la tenés que ver. La tengo tirada ahí en la valija del auto. Es una gabardina que me prende en San Francisco hace no sé cuántos años. Es lo único que tengo. La gabardina te la saco. De todas maneras, vos que me estás haciendo creer de hoy que no son lo mismo, no tenés por qué ir junto a Bordaberri a la calle a presentar. No tengo por qué ir junto y no tengo por qué ir separado porque a mí no me dan ninguna alergia. A mí no me dan ninguna alergia. Ah, pero entonces no te enoje cuando dicen que son lo mismo. No, ¿por qué? No soy lo mismo. Recién me lo quedaste a Eduardo Rubio y Eduardo Rubio fue en otro momento. Y también... No, no hay problema pero también elogié recién a Cabrera y yo no soy lo mismo. No me hace alergia a mí elogiar a nadie ni juntarme con él mañana para ir a hacer una gestión junto. Yo no tengo ese problema. No me broto, no me contagio de nada. No se me pega nada por ir con otra persona. La gente está confundida con eso. No soy lo mismo y tampoco quiere decir que no vaya a acordar mañana con Cabrera, con Rubio o con la calle. No quiere decir eso. No tengo alergia. O con Tabaré Vázquez. También fui y me saqué la foto con Tabaré Vázquez por el tema del alcohol. No tengo ese problema yo. No tengo esas alergias yo, esos anticuerpos contra nadie. Por suerte, contra nadie. Pero ¿por qué yo tengo la convicción? No, mentira porque no la tengo. Pero ¿por qué de pronto tengo la sospecha de que si hay segunda vuelta, escenario muy probable en la próxima elección dentro de dos años, seguro que votás al candidato que no sea el Frente Ambrio? No sé por qué tenés esa convicción. Yo todavía no lo tengo resuelto pero en todo caso es una posibilidad. No es una posibilidad. No lo tengo resuelto. Pero suena extraño porque alguien que me dice que es de izquierda sabe que justo el candidato que no lo va a votar no es de izquierda. Entre otras cosas porque te dije que los ejes que se cruzan son muchos. Entonces la pregunta que necesito hacerte es ¿cuáles son esos otros ejes tan importantes para vos que hace que hay que ideológicamente más si te parece a vos no lo votes? Me parece que hay muchas otras cosas que pasaron en este gobierno. Yo creo que el gobierno nos ha hecho perder mucho. Yo creo que efectivamente cuando se habla de la década perdida yo creo que tuvimos una década perdida. Yo creo que pasaron que tenían que haber pasado otras cosas en este país que no pasaron. No es un país con menos pobres con más salario. También es un país en el que llovió plata. Llovió plata en este país. Por supuesto que es un país con menos pobres pero llovió plata no tendría que haber pasado otras cosas. También fue un país con menos pobres el de la calle Viejo. Fue un país con menos pobres cuando terminó el gobierno la calle Pou la calle Herrera. Pero eso no me decidió a mí a nunca votarlo. Y sí, a ver, para que hay otra cosa. Yo no tengo la decisión tomada. De hecho, hasta ahora tengo un invicto que es que nunca voté ninguno de los partidos tradicionales de los viejos por lo menos. Al frente sí lo voté. Al frente sí lo voté pero los partidos tradicionales nunca los voté. En el 2004 no hubo segunda vuelta. Está me a acordar porque en realidad en la última te puedo decir que seguro que voté en blanco en el último balotaje. ¿Y Mujica la calle Herrera? Ese no es fue el último o no. No, no, no. El último me acabas de decir. El último fue Vázquez la calle Pou Seguramente voté en blanco también, no me acuerdo. Hubo un balotaje que voté al frente. De Daniel. No, porque no me acuerdo. Tengo que pensar ahora. Son mi diputado predirecto porque sos el único de la República. cuando me fui. Pero me cuesta creer que no te acuerdas a quién haya votado la presidencia de la República. Si no voté en blanco voté al frente que fue en el 2000 cuando ganó Vázquez la primera vez. Después los otros... No, pero en esa no hubo balotaje. Vázquez ganó en primera vuelta. Vos votaste a mí eres. Chau. Y la calle... No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero, o sea, que pudiste haber votado a la calle Herrera en lugar de la República. No, la calle... No, no. Nunca voté en un partido tradicional. Hasta ahora nunca voté en un partido tradicional. Va, va a seguir. Quizás votaste en blanco. Es lo que me decís, claro. Lo que no descarto... No descarto nada. No descarto nada. Estoy ahí a pensarlo. Te mando un abrazo. Te dejo un abrazo de siempre. Venimos mal nosotros Liverpool, ¿no? Pero yo soy optimista así, corcrónico. Me cuesta... A lo cataldi. Y, por ejemplo, ahora tengo una cuota de esperanza muy grande para Rosario. Me parece que ahí puede ser que la cosa... Los últimos partidos no nos han ido bien pero igual me parece que podemos repuntar que nos puede ir mejor. Igual, viste que esa cosa uno tiene como un orgullo. Ahora, recién cuando hablábamos un rato que vos me decías no sabés por qué sos de Liverpool y yo tampoco. Sí, es verdad. Tenemos eso en común. En el fondo sabemos. No es la única cosa que tenemos en común. En el fondo sabemos. Es que nos dimos cuenta que era el mejor cuadro. Yo a veces me pregunto ¿qué se sentirá ser de Nacional y Peñarol para alguien que siempre fue hincha de un cuadro grande, ¿no? ¿Eh? Por lo pronto una convivencia demasiado grande con el poder. Vamos a ver. Y en esa estamos del otro lado nosotros. Gracias, como siempre, Daniel. Gracias por el tiempo. Daniel Radío, el diputado del Partido Independiente nos ayudó a poner la mañana en camino. Sea Portones. Dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones. 2-601-2611. SeaPortones.com SeaPortones.com